¿Cómo anda la gente hermosa? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio y entre tanto reaccioname a este, reaccioname a aquella, reaccioname a aquel, yo te digo muy cariñosamente, reaccioname esta. ¿Por qué lo dice tan brusco? Esta hermosa canción que se llama Digging the Grave de la banda Fade No More, corte de difusión cuya duración es de 3 minutos 06, lanzado en el año 1995, que para mí marcó un antes y un después en pleno auge de un montón de bandas que han hecho historia. Sinceramente quería hacerlo antes, pero cuando me senté en la computadora a hacer todo este reacciona, me enteré de la muerte de Eddie Van Halen, me cayó realmente como el orto, me entristeció muchísimo y la verdad que me sacó todas las ganas de hacer cualquier tipo de cosa, por lo que es increíble lo que los artistas y los músicos pueden causar y el impacto que genera. Gente, ya está a seguir rindiendo homenaje con su música, que viva Van Halen, que viva la música y a la p*** calle y esto arranca así. Bueno gente, nos metemos con Digging the Grave, una canción maravillosa, por supuesto tiene un montón de contenido, tanto rítmico como armónico, recursos vocales. Obviamente vamos a estar resaltando a Mike Bordín, un baterista increíble que ha tocado, bueno, Feyeno Moore, además acompañado a Steve Osborne, un montón de proyectos y en donde el tipo está tocando siempre sabemos que toca él, más allá de la visual que lo vemos como un baterista que arma como derecho pero lidera todo con la mano izquierda, encontramos un sonido muy particular, es muy interesante, allá vamos. A priori les recomiendo que escuchen esto con auriculares, porque es maravillosa la mezcla que tiene la canción y el disco en sí. La armonía, estamos escuchando un Do sobre un Sol sostenido, un Re, un La sostenido, con esta impronta como un staccato o un simple machaque, hablando vulgarmente. Lo que se hace para generar ese sonido es apoyar lo que es esta parte de la mano, aquí, y lo que hacemos es muteamos un poquitito las cuerdas para que no se escuchen mucho los armónicos ni la resonancia de las otras cuerdas. Por lo general se suele destacar la parte del cambio, ¿no? del acorde. Que es como que estira, es una especie de ligadura, como que estira la nota. Muy buen recurso eso, ¿no? Cuando a Mike Patton le da como un poco más power desde la voz. Toda la instrumental, abre, entonces deja de hacer el staccato, abre, y genera esa atmósfera sonora más como celestial, una nebulosa donde te deja sonando todo el tiempo esos acordes. Súmen interesante ese obligado entre la voz y la bata. Eso está muy bien armado, Mike Patton lo hace con unas apoyaturas en la batería que es de demoledor. Una especie de puente ahí, ¿no? Va al mi menor. Y un do mayor, bastante oscura, por cierto. Y ahí es como una guitarra, como que utiliza las primeras cuerdas que son las que más abren, que son las responsables de dejar esa frecuencia estridente ahí como en el aire, que no le da el peso de la tónica, pero le da como una armonía, como una especie de colchón, obra como si fuese una especie de pato, de teclado, ¿no? Una especie de puente, va un si, apoya sobre un re, y después va un do. Mientras vaya al si, al re, es como que tiene una distancia potenciada armónica que está buena, pero cuando va el do, siempre que trabajamos con semitonos, lo que generamos es como una especie de tensión. ¿Cómo se endurece acá? ¿Cómo abre eso? ¿Cómo cambia la melodía? Es fabuloso. Esto es lo que les decía, ¿no? Como que trabaja, hay uno de los guitarristas que está haciendo una especie de arpegio, que queda sonando todo el tiempo entre la primera y segunda cuerda, ¿no? Y después marca el cambio, por eso digo, hay ciertos arreglos que uno espera que sea algo difícil. No, a veces, con esto, ya apagaste el asado y la coca, amigo. En esa parte, Mike Bordín utiliza el ride. Toda la primera parte que él viene tocando sobre el hi-hat. Cuando va al ride, se nota mucho ese cambio. Si analizamos los timbres de cada cosa, estamos escuchando una guitarra que está muy arriba, estudiante. Generando esta idea, Mike Bordín está sobre el ride, sobre una campana muy fuerte, y tenemos todo el peso del bajo y de la otra viola, marcando las dos tónicas, sobre el mi y el do, y ahí la voz de Mike Bordín trabaja con una armonía sin mucha letra. Como una especie de colchón de teclado. Entonces tenemos una parte A, tenemos una parte B, y tenemos una especie de puente cuando va... al C y al do. ¿Quién nos sacó esta parte? Esto es una lección rítmica, directamente. Está tocando todo lo que sugirió durante todo el tema en una sola parte. Tiene la parte del hi-hat abierto. La primera parte. Después tiene la parte de esa especie de puente del si menor que va al re y que va al do. Y después tiene como la sensación de la apertura del mi. Está tocando como las tres bases en una cuando hace eso. Vamos a escucharlo una vez más. Al final del video voy a estar pasando ese groove. Ahora, qué importantes son esas violitas colchones, ¿no? Lo que les dije antes, a veces es tan fácil. Toca como... Y acá apoyan todos. Es increíble cómo sale. El sonido de guitarra que tiene Fade No More en este disco es una locura. Creo que la banda General Grunge que más audio de viola tenía en ese sentido, como power. En ese momento era Alice in Chains. La base de batería de Mike Bordín. Yo creo que es una lección rítmica, literal. Marca toda la canción. Mike Fatton acá es una especie de Phil Anselmo. O sea, esos gritos que está pegando. No manches, tiene la voz de un ángel. Es impresionante. Me da la sensación como que después que venimos de toda esta parte que corta la batería y corta todas las armonías y se vuelve a meter, cuando vuelve a la base principal que me sonaba tan natural, ni bien empezó, para mí es como que se va otro tono. Pero realmente... Como que al oído, a primera vista, pareciera como que estamos en otro tono, pero está en lo mismo, está en el do. Ya esta parte de Mike Bordín sacado, totalmente. Toma mate, guacho. ¡Qué final! Mike Bordín desde la batería. Sinceramente un baterista mágico, a mi humilde entender. Bueno, lo que le comentaba en los videos anteriores, ¿no? Con la idea de su armado, que él lidera todo con la izquierda. Fans de él, por favor déjenme en los comentarios. A ver si él era zurdo, armó como derecho y lideró con la izquierda, o simplemente es una cuestión de comodidad. Realmente yo no lo sé, pero lo cierto es que él trabaja todo el hilo conductor en el Hyde con la mano izquierda. Lo mismo ocurre en el Rai, que lo tiene acá, pero la batería la tiene armado como derecho. Esto en casa lo podemos estudiar con toda la idea de la ambidestridad. Hay varios libros como el New Breed, el Chester, donde ustedes trabajan varios sistemas en diferentes independencias, liderando con diferentes manos e inclusive cosas al unísono. Se lo pueden ver mucho también en la clínica del DVD de Yoyo Mega. El Mike Bordín un sonido muy contundente. La mano derecha acá en el tambor es muy brava esa mano derecha. Yo ahora muteé un poquito el Hi-Hat para que no rompan la cámara, pero el Hi-Hat semi abierto con mucha potencia y trabajando mucho con la técnica de Müller, ¿sí? En esta idea del Down-Up. Y lo que les decía en la mano derecha, tiene una caída sobre el tambor contundente. Bueno, algunos de sus yeites, esas dos semicorcheadas rápidas al pasar. Y esta idea, bien de los 90, ¿no? De trabajar ese tipo de obligados entre flams y algún golpe muy típico de él que es, le pega el tambor y hace una apertura de Hi-Hat. La verdad que es una composición muy buena. Y con respecto a la base en cuestión, se las voy a pasar bien lenta al principio. Obviamente que todos aquellos que están acostumbrados a tocar como derecho toquen, no hace falta que toquen liderando con la mano izquierda. La idea sería esto. Les puse esa cámara más cerquita para que podamos disfrutar de este hermoso group, que para mí es un gran ejercicio rítmico para aquellos que tocan con mano derecha sobre el Hi-Hat. ¡Vamos a todos! Y a continuación, una pequeña cámara en el pie. Sí, señores, y acá tenemos el pie derecho que toca Mike Bordín, que sería algo así. Bueno, gente, la pasé de la rep... ...analizando a Faye No More, a Digging the Grave, a Mike Bordín y a este último group demoledor. Ya saben que si les gustó el video le pueden dar like, también lo pueden compartir. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo episodio. Y si no, reaccioname a esta. No, mentira, los quiero. ¡Vamos a todos!